Por petición de muchos párrocos y de las autoridades, el señor arzobispo ha creído conveniente solicitar a la vicaría de Girón el traslado de la imagen para el día de mañana hacia la Catedral de la Inmaculada, la misma que tiene como objetivo, de acuerdo a la tradición y a la historia, el hacer una eucaristía derogativa en la Catedral de la Inmaculada, pidiéndole al señor el don de la lluvia. Esto, hoy hemos tenido ya por la mañana una primera reunión en la que nos hemos congregado las autoridades civiles, las autoridades policiales, la EMOC, con el fin de organizar un poco todo este traslado de la Sagrada Imagen desde Girón hacia la ciudad de Cuenca. Hemos acordado que a las 7 de la mañana celebraremos la eucaristía en el cantón, en la iglesia matriz, y luego después de esto a las 8 de la mañana comenzaremos con una procesión primeramente en hombros hacia la vía principal del cantón hasta el puente del río El Chorro, en donde se colocará en una plataforma preparada para el traslado de la imagen y comenzaremos esta caravana motorizada con el debido resguardo hacia la ciudad de Cuenca. A las 10 de la mañana estaremos pasando la parroquia Victoria del Portete, a las 10 y media estaremos pasando la parroquia de Tarqui, nos encontraremos, el señor obispo y el pueblo de Dios nos encontrarán en la entrada a la hacienda de Los Álamos y allí comenzaremos esta caminata o recorrido motorizado por la vía Loja, la calle Loja y desde San Roque ya se movilizará el señor en hombros por el puente del Vado, la calle Larga, cruzará por la calle Luis Cordero y subiremos por la calle Bolívar hacia la Catedral de la Inmaculada. A las 15 horas se hará la Eucaristía derogativa en la Catedral de la Inmaculada presidida por el señor arzobispo y los sacerdotes que nos acompañan en el pueblo de Dios. Terminada esta Eucaristía derogativa, a las 4 y media de la tarde volveremos ya con la imagen sagrada hacia el Cantón Girón. La historia data que en muchas ocasiones ha llegado la imagen del señor de Girón como llamado tradicionalmente señor de las aguas hacia la Iglesia Catedral. Por el mismo motivo, cuando hemos estado pasando una situación difícil de sequía a los arzobispos respectivos, los obispos respectivos han hecho la petición de la imagen para que sea trasladada a la Catedral de la Inmaculada y sea celebrada allí esta Eucaristía derogativa.